...para Pergamino. ¡Gol! 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 ¡De Pergamino! ¡Cardinales! ¡Punto del penal! ¡Le remota una bombinha! ¡Se tonó en el fondo del arco! ¡Ahora sí viejito! ¡35 minutos del primer tiempo! ¡Pergamino gana! ¡1 a 0! ¡Gol! ...una pelota aquí esta que corresponde al conjunto de nuestra ciudad en la zona izquierda lo va a ejecutar como en toda la jornada el capi-capi de perga-perga, lo va a hacer en este caso Cardoso ya jugó en la temporada postura también con Jiménez que está en su izquierda, sí, 13 minutos tenemos 13, 13 de la parte complementaria 1 a 0 gana Pergamino, gol de Cardinal en la primera parte lo hizo a los 35 va a levantar la pelota, está a su lado el Gallego Pérez le dice, mirá Echano al punto del penal, ahí está Cardinales 90, le busca Jiménez viene el remate para Cardinales le va a pegar de pierna a derecha ¡Gol! 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 manera, ahora sí casi a los catorce segundos tiempo, Cardinales en el nombre del gol, el abanderado de Pergamino, en este día tan especial, Celeste y Blanco, dice que Perga gana, 2 a 0